Mientras nosotros estamos aquí, ellos están en Mozambique, en Gaza, en Venezuela, en Siria, en todos los lugares que realmente hace falta estar en los momentos cuando las papas realmente queman. Acérquense a visitar el stand de Médicos Sin Fronteras, es un motivo de orgullo poder colaborar con ellos. Así que si tienen un ratito, vayan después por ahí. Quiero dedicarles a esta canción que se llama Al Otro Lado del Río. Creo que he visto una luz al otro lado del río, el día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río y sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama casi un suspiro. Rema, 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 en esta orilla del mundo lo que no es presa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río, y yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río, sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Muchas gracias.